Patrick David Mackay, el discípulo del diablo. Nació el 25 de septiembre de 1952 en Danforket. Vivió con sus padres y sus hermanas menores durante toda su infancia. La familia Mackay presentaba grandes problemas con el alcoholismo de su padre. Patrick Harold Mackay, el cual sabía golpearlos a él y a su madre cuando se encontraba en estado de embriaguez. Harold era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y había sufrido grandes traumas tras el conflicto bélico. Y cuando se encontraba agobiado por las pesadillas que lo atormentaban, solía contarle a su pequeño hijo las crueles escenas de guerra, de las cuales fue testigo y también hizo Patrick. Cuando Patrick cumplió la edad de 10 años, un hecho significativo lo marcaría de por vida y forjará parte de su personalidad violenta. Su padre, Harold Mackay, falleció mientras se dirigía a su trabajo a causa de un ataque al corazón. Su madre decide no contarle a Patrick acerca del fallecimiento de su padre, ya que ella consideraba que Patrick no estaba en condiciones de saber sobre el fallecimiento de su padre. Por su corta edad, tampoco pudo asistir al funeral de su progenitor, ya que su velorio se dio a cabo en la ciudad de Escocia. Su padre simplemente había desaparecido. Eso lo llevó a una tristeza que no pudo llenar jamás. Nunca llevó un luto por la pérdida tan irreparable de su padre, lo que lo llevó a sentirse desconcertado durante mucho tiempo, antes de comprender lo que realmente había sucedido. A su corta edad se le metió en la cabeza la idea de reemplazar a su padre tomando decisiones erróneas y comportándose de la misma manera como se comportaba su padre, lo cual hacía terrible y violento. Él también golpeaba a su madre y a sus pequeñas hermanas con solo 10 años, lo que en un principio parecía ser una pataleta de un niño malcriado se convertiría en agresiones cada vez más serias. Cuando él entró a la adolescencia, la familia se mutó a la ciudad de Grabebé y las golpizas empezaron a agudizarse. Los vecinos quedaban atónicos por los gritos que Patri emitía desde su casa, pues alteraba con enorme facilidad. Muchas veces llamaron a la autoridad acusando al joven de violencia intrafamiliar e incluso su propia madre comenzó a llamar a la policía porque ya no podía controlar las agresiones de su hijo. Los agentes tenían que acudir día por medio a la casa de la familia Macay porque Patri no dejaba de insultar, agredir y golpear a su madre y a sus hermanas. Entre los 10 y 22 años entró a escuelas especiales de reforma.